El Torneo Relámpago Un Torneo en el cual 64 personas, 64 gladiadores dejarán su sudor, su sangre, sus ojos metidos a la misma pantalla Jugando un mismo juego, a la misma hora, 4 equipos, 16 equipos, 12 equipos por partida jugando 3 modos de juego Duelo por equipos, captura la bandera e dominio Estas personas, estos equipos, estos gladiadores, estas personas, son unas personas de valor Las cuales cree que puede ganar, pero solo uno, podrá ser el ganador Y ahora demos la bienvenida a nuestros contrincantes De Miguel99 De Brothers XTKG De Joker Sin nombre número 1 Sin nombre número 2 Productive Paraguay Team Los Señores del Caos Los Putos Amos Lógico Insa Hawk Hawk Crew Dope Bomb Two Stacks Buff Y estos son nuestros contrincantes Nuestros 16 equipos Estos 16 equipos que se dejarán todo Por conseguir cuentas chateadas Cuentas con DLCs Cuentas con todo lo que se pueda tener en Black Ops 2 Y todo esto ocurrirá en un mismo sitio Un mismo día, ahora mismo, ahora O el sábado 4 de abril A las 3 de la tarde Hora de Nueva York A esa misma hora Toda esta gente Todos estos equipos Todas estas personas Gladiadores Vamos a decirlo Estarán reunidas Para poder ganarse Ese gran premio Que mucha gente está esperando Así que gente Están listos para esto Están listos para ver la masacre Todo eso será grabado Y subido a mi canal Lógicamente Así que pues Gente Recomiendo a los líderes Seguirme por Twitter A ustedes también Para estar informados De lo que va a pasar De como era el torneo Y si eres uno de los Mis enemigos Porque hoy también voy a estar jugando Nos vamos a reventar Solo quiero desearles Buena suerte Buena suerte